Bang & Chat Y girl, Cindy 74 y tal Hay 73 He debido a Candy Tengo que poner el sonido de Bang & Chat en los puntos del canal Seria buenisimo Tengo que poner ese y el de que miras, guapo Nah, ese na A mi es que no me hace gracia Aún tengo el de Uy, 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 uy Uy, 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 uy A ver, pero No te han respondido, eh No banca No bancan, eh Se van a cagar Uy, 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 uy Si no me bancan se van a cagar, tú Uy, 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 uy ¿Qué pasa? Ostia, que es español, tú Lo jodas, tú Bang & Chat Nah, igual lo ha puesto por poner, eh La única frase que se sabe en español Creo que eso seria mas Vamos, ¿no? Tranquilo Bango yo No te preocupes Tengo cero No deja el boost No se muere, bro Ay, te mata Vale Bang & Chat El banner que llevo se llama Electrificado Y es de un pase batalla Creo que es el primero de todos Hombre, va tu Eh, no, creo que es el ¿El segundo? Creo que es el tercero, sí Puede ser, porque yo en esta cuenta no lo tengo ¿Cold? No Al palo En mis libros esto es una puta mierda, tú Menos mal que me he, me he chutado flojita Me da puto rebote El de menta antiguo hubiera hecho un pre-jam de daverno ahí, eh Ha hecho pre-jam pero... Con doble salto a cañonísimo Si, eso puede ser ¿Para ti chat? ¿Para ti chat? No, me ha quitado el nitro, tú Bueno, madre de dios, que tragedia ¿Eso? ¿La lían? Ahí está Que grande ¿Para mi de menta? Si, para tu puta madre Esta vez que era gold, porque he hecho doble salto Que mierda Que mierda ¡Hombre de avisito! ¿Me sale gold con Petty? Si, hace tiempo ya Quita Pues gold, ¿no? Para que va Mira esto Pa ti Pa ti Pa ti otra vez Pa mi Vale, tío Y el boost pa mi también Te la paso, va Toma What a candy Uy, no me he quedado sin nitro No había quedado sin salto Si tuvieras lo que me ha pasado a mi Tenía una rotecilla fuera A ver Que eres parapléjico, dices Si A ver Tú tampoco estás muy fino, eh Ahí Ya, pero yo no he jugado al juego, así que Bueno, pero yo soy malo Entonces Compensa ¿Y para mí de boll? ¿A ti? Sí, sí, pinche Otra, otra No, que otra, tú, pinche Hijo de puta Cuño Ah, me divert Va, encaixat Total fake, tú, digo En serio, ¿para qué? No confío en qué le va a dar He hecho un salto en plan fake Para que panique Porque me da gana Ya paniqueo Ya paniqueo Coño Uf, no ha llegado tú Menos mal Estoy duro Lo voy a grabar a Shindy Bank shot Banker La dejo para ti, ¿vale? Bueno, no, para ti, para ti ¿A ti? ¿A ti? Ay, no me da tiempo a hacerte el pase Joder, se me ha ido el salto, tú Banker shot Banker shot Estoy liado, no tengo bu Tengo 20 Ojo Se ha tirado A ver si llego No, no llego Me ha ido por buce, ¿verdad? Coño Para otra portería, mi rey Para petarle Uy, me ha hecho fake Obsidio Nada, nada, entra, entra Entra ¿Otra? Cagún, vaya pepo has pegado Tienes boost Eso es para don tuyo, sabes Lo cojo y lo mata, veo, este Lo mato Me la ha quitado Es que no hay, no hay ni a tirar Pues va afuera Pero, pero este tío No banco No, no, claro que no bancas, pero que hace ese puto retrasado ¿Pro? Por la puta cara Con todo ¿Ya? Me ha robado usted Bank and shot Ah, bank and shot, te da magia El toque no se pierde, eh El touch Quería hacer un doble reset, pero bueno Guate a ver Hombre, pues no lo puedo hacer, pero se había tirado Que recuerdas, me hice mi primer doble reset Contigo, eh, jugando Es verdad, con rostri no fue No, 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 con rostri fue el triple Ah, es verdad Contigo me acuerdo que fue un doble reset, pero sin stall ni nada, eh Dijiste doble reset Y empezaste a gritar cuando me metí Ahhhh Buen petit fly ¿Cuantos de aquí conocéis al bank and shot? ¿Cuantos de ahí en el chat lo conocéis al bank and shot? La cara de Will Hombre, tiene pinta de que va a hacer algo con Ibai, eh Se están respondiendo por Twitter, tal No, pero es tío, es que se ha hecho muy viral, eh Se ha hecho, pero escúchame, que yo le seguí en Twitter al Will Igual tenía como Seis mil seguidores, eh, o cinco mil Y ahora tiene como cincuenta mil o sesenta mil Que no se ha hecho muy viral Me van volando Me van volando Yo tío, eh, Pepo Yo, yo, sujeto, Ana Candela, ocho tambien. Ana Candela que tiene mas rabo que el diablo, tu. Lo respeta a Ana. Si, lo respeto, tu. Mira, es demasiado pobre del coach Rodri, que dices? Hay que sacar voces bonitos, que necesito tiktok. Hay que ganar. Aparte, sabes? Hay que sacar un teamwork. No tengo mas boost, eh? Ok. Bien. A ver, Fanta 54. Pepino. No te voy a esperar, no, a ver. No me esperaba que Fanta 54. Pepino. Le supiera leer eso, la verdad. Pepino. Y estamos jugando un torneo SSD, no? Contra, no estamos jugando... Pepino. Pepino. Ana, se lo devuelvo. Me te da, por favor. Casi Pepino. Era un godazo, era tiktok. Nah, es tiktok igual, eh? Me suda polla. Godazo, hermano. Mira, mira, mira. Voy a decir alguna palabra, tío, no lo puedes subir. No, 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 no. Que buen gol debe estar, tío. No creo, ¿no? No sé tan padre, ¿no? Como el nano. Tengo unas ganas de ver la carrera mañana. Uff. Yo abriré Twitter y ya está. Lo puedo compartir. No, sí, creo que lo tengo el Movistar, yo también, ¿no? Lo dan en el Movistar Plus. Lo ahora hacen en Dazón todo. Ah, fijaos de la gran puta. No. No. Ahí tienes tu Teamwork de polla. Toma Teamwork. Ya tengo tiktok 2. He hecho fake sin querer, la verdad, pero bueno. Rodito. Otro, Petru, otro. Pásame dos. A ver, te lo puedo compartir porque antes de ayer pagué 150 pavos para verlo. Pagé el año entero, el tirón. ¿Pero solo Formula 1 o fútbol también? Ah, bueno, la Premier. O sea, es el pack de 13 euros al mes. Sí, porque la liga española es Resident Slipper, así que... Bueno, a mí me gusta verlo. A ver, a mí me hago un partido suelto, pero... Resident Slipper. Uy, qué modelado. ¿Tú ya? No voy a tocar, no voy ni a volar. De Discord. Ah, ahora le doy un segundo. Es verdad, no voy a poder ver la carrera entera porque tengo el torneo ese de Eastport City League. Para jugar a DreamHall. Bueno, bueno, casi todo, ¿eh? Empiezas cuatro y tú no empiezas cinco. Bueno, bien, ¿no? Ah, bueno, pero si la primera ronda y tal. Si vas a jugar contra Uriol de Tarragona, tú pues... Tampoco, no le importa a nadie, ¿sabes? Me diría un famoso. Y un sabio. Bankchat. Bankchat. ¿Va a llegar? Sí, pero no mete. Venga, tuve la torta. Lo siento, amigo. No pago impuestos. Hay que hablar sobre ese tema, eh, pero no en directo. No pasa nada. Es que tengo curiosidad de una cosa. Pues te lo puedo preguntar aquí, ¿te da igual? Sí, sí, hombre, que sí me da igual. ¿Te han dicho algo? De momento no, no me ha llegado ninguna carta a casa, tú. Menos mal. Y ahora que te has mudado, menos. Y ahora que me voy a volver a mudar, menos. Qué locura. Bankchat. Me podría hacer forfeit, ¿no? El estado me persigue, pero yo soy más rápido. Bankchat. Bankchat. Joder, vaya de mierda, eh. Oh, shit. Me he aventado. Creo que yo. Ah, te vas. Esto es un fake por aquí. Me he robado el boost. Me he robado en tu puta madre. Tengo 6 boost. Joder, me has tirado tú. Tengo boost. Me lo han vuelto a robar. Un 20, vaya. La come. La come. Cuidado. Mira tú, que rayada. ¿Qué pasa? No sé, el rebote, más rayado que flipas. Hostias, qué tortón. Marco, a ver si hace forfeit o qué. Sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hijoputa? Es mío. Demensando raro. No, Demensando raro, no. Fugitivo. Tengo una fuje, tío. Tengo una palabra. Bien, primera ronda. Venga, tú. Nos ha follado. Nos ha follado durísimo. No, no. Te salía ese ya, tú, cabrón. Ya, pero claro, para no perder momentum, ¿sabes? Ya tengo detrás. Aquí. Nah. Nada como, ¿eh? Brutal. Mira esto. ¿Para ti? Hostia, que no me ha hecho un salto. Me ha hecho uno. Afuera, afuera. Pinediña. Seguimos por aquí. Buenas. Ah. Ahora es que he hecho prío, no te va a engañar. Me estoy campeando el boost. A mí me pasó algo sin mi bar, pero me llegó carta. La carta siempre llega, ¿eh? Sí, sí, que llegue, que llegue. Sí, vamos. Asa era donde llega, tú. Me cago en Dios. Ay. Buah, no llegas a esa ni... Oh, sí. Tengo 0. Oh, ¿Ten menza? No, no, no. No, está allá. I'm not interested. Y la da. Tengo el 0 boost. Va a encaixar para llegar él. No, pues... No. Pero que está aquí el, tío. Te vas a tirar, ¿no? ¿A ti? Sí. Hijo de la gran puta. Grande Fanta. Joder, están pesados ahora, ¿eh? No te pases. Lo voy yo. Lo voy ya. Se la come. Joder, se la come. ¿A ti? Sí. Arriba, ¿eh? En plan sniping, ¿sabes? Fue bombeadita. ¡Ay! Gol. ¡Bankerchat! ¡Ay, menos mal! Quería hacer de fake, tío. Y hacer el doble, pero el tío... La toca igual. No sé si no iba movido ni siquiera. Bueno, no iba movido. ¿Pensado está en algún equipo? Sí. En el de jubilado fútbol club. En el de jubilado fútbol club en algún momento. Sí. Evasor fútbol club. Tiktok no. Hemos sacado dos. Sí. Había dos, Elo. Ha sacado Kip Petru. ¿Ha jugado Rocketdick? Sí. Ahora es FIFA Player. Vale, ni eso. Lo voy a dejar ya. Esto ya está la polla. Eres Gobudover. Ah, no es el Nacho. Tú eres GorexCardover, ¿no? ¿Era? No, ese era el Nacho también. Joder. ¿Y tú qué eres? Jairzinho. Jairzinho. Jairzinho dober, es verdad. ¿Podrías decir que Jairzinho es clínico, como Goku? Mejor aún. Tiene el pelo afro. ¿En qué equipo jugó Jairzinho, tío? Es el icono. Juego un año en Marsella y luego casi el resto de su carrera en el Botafogo. Y luego en algunos equipos de Brasil por ahí sueltos, pero nada. Bueno, de la época... Estuve leyendo que de la época de Pelé... Bueno, no sé si ese chaval es de la época de Pelé, la verdad. Sí, sí, sí. Ganó mundial en Pelé. No, pero además la liga más competitiva era la de Brasil. Eso dicen, pero no sé, en mis libros no. En tus libros no, no BankingChat, ¿eh? Tampoco estuve ahí para verlo, así que... Ni tú ni nadie en el chat, vamos. Cuidado al sujeto, ¿eh? Sujeto, ¿viste algún partido de Pelé? Sujeto yo creo que vio el primer vez que hicieron fuego, pero vamos. Que no era seguidor del fútbol cuando esa época... Bueno, Riggs, ¿tú qué edad tienes? Que tú también hablas, pero tú tienes 30, ¿no? 30 y largos. ¿Serás tú, Riggs? Porque mi hermano va a cumplir 30 años, tío, casi. Sí, el mío cumple 27. Bueno, este año cumple 30. Yo lo pienso, tío. Lo que conozco... Bueno, claro, lo que conozco es de que era tí, ¿no? Pero... 27 tiene. Ah, pues me he motivado. Pensaba que tenía más, la verdad. Ah, pues yo a mi hermano no lo conozco desde que nací, ¿eh? Ah, que lo pienso. No, ya, pero porque tú eres un caos especial. No, porque a mí me... No, iba a decir una paridad, pero era... Ni me apetece, la verdad, soltar esas gilipollas. Qué bueno es de menza, hombre, miradlo. Mirad cómo se gusta. Cómo salta. Banchat. Oye, tío, déjame hacer un double touch. ¿Qué crees que de menza se da para? Yo banco. ¿Hago prisa en medios desde el ceiling? Sí. A ver, sí. La tira rasa, tío, portero. Y estoy pipando. Tuya. Pues dale otra. Ah, exacto. Sí, sí, no se lo ha pensado, ¿eh? Fanta 54. Joder, tú. Yo soy más de ViterCast 47. Wow, ViterCast sigue existiendo. Está bueno, ¿eh? Sí. Yo el año pasado, bueno, en 2021 me bicié, que flipas, tú. Cuando tenía dinero, tú. Me compró una de ViterCast. Pero brutal, tú. Habla como si fuera... Cuando tenía dinero... Bueno, a ver, tú tienes dinero, pero en material. Y lo podrías tener de vuelta. A ver, sí. Pero no voy a vender mis cosas, tú. Son mis cosas. Sí, con... Habla de tus zapatillas. Habla de tus zapatillas. Son mis zapatillas. Sé que no has ni estrenado. Bueno, pero son mis zapatillas, son mis chicos. ¿Tas zapatillas de cuánto dinero eran? Depende. No bajan de 200 euros y pico. 200 y pico euros para unas chancas que ni... Que ni usado. Ah, bueno, las chancas. No, las chancas valen ciento y poco. Ciento y poco para unas chancas que ni has usado en tu vida. Ahí están. No banco chat, eh. Ahí no banco chat. Ah... ¿Dementia o de la Rocket League? Ah... ¿Para jugar esporádicamente? Pues seguramente va a jugar, pero... Si alguien me paga, yo juego, eh. No, a ver si haces streams te pagan, lo sabes, ¿no? Te sacas tus cien euros. Ya, pero... Solo con hacer dos horitas de directo o menos de Rocket, yo creo que te sacas unos cien euros mínimo. Mínimo. Es que solo jugar Rocket una vez a la semana. O dos. Pues esa vez a la semana, directo. Y vas acomodando. No banco, no banco. No bancas. No bancas. A ver... Pues entonces sí que pobre, ¿qué crees que te diga? Claro, sí, sí, sí. Cada uno, pues... Cada uno con lo suyo, ¿no? Cada uno con lo suyo, ¿no? Cada uno con lo suyo, ¿no? Cada uno asume lo que tiene. Vamos para la final.